La avenida Cándido Rad y la plazoleta del Centro Comercial 15 de Mayo fueron intervenidos en el aseo. La minga de la guaran deñidad se cumplió en horas de la mañana. Trabajadores del gobierno autónomo descentralizado del Cantón, los empleados municipales con escoba, pala y fundas plásticas para recoger la basura, trabajaron entusiasmados por su ciudad de oportunidades para ver un hogar de fe, amor y esperanza. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.